¡Gracias! 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 A través del universo, a través del cielo, a través del cielo, a través del cielo, tú ya debes dar el color. ¡Otra vez, todo el mundo! A sentir que duelo, tú ya debes dar el color. A través del cielo, tú ya debes dar el color. ¡Muy pronto, mordos, mordos! A sentir que duelo, tú ya debes dar el color. ¡Genera arriba! ¡Muido, mordos! ¡Cubleto, mordos, mordos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cublete, mordos! ¡Publeto, mordos, mordos! ¡Arriba, arriba! ¡Cublete, mordos! ¡Cubleto, mordos! ... son las manos arriba de un lado para el otro. ¡Alegría! ¡La alegría de siempre! ¡Vamos y somos un reino de todo como nuestra hija! ¡Puede tu ayes a la vida! ¡Venga a ti una compañera! ¡Venga a ti una compañera! ¡Venga a ti una compañera! ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Vamos! ¡Es tu trípulo! ¡Es tu trípulo! ¡Es tu trípulo! ¡Es tu trípulo! ¡Nos acompañan con las tapas bien arriba! ¡Atención! ¡Es tu trípulo! ¡Esto es Samba! ¡Toma! ¡Pamás, pampás, pampás! ¡Pamás, pampás! Y yo quiero saber cómo se saca esta acupación, pero estamos ustedes, decimos Zampa. A ver, esto es Zampa, ¿cómo dice él? ¿Qué se escucha? ¿Cómo dice él? ¿Qué se escucha? ¿Cómo el mundo? Esto es Zampa. ¡Vota! ¡Que sí! ¿Cómo dice él? ¡Que no! ¡Todo mundo! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Zampa! ¡Todo llegó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Ey! 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 ¡Cuánto está pasando! ¡Cuánto está pasando! ¿Y dónde está el grito de la tribu de Bogotá? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sue el mundo los menos sentidos! ¡Ey! 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 ¡ Un poquito más, otro poquito más, otro poquito más... ¡Bien!